Música Los 40 principales Síguelo en redes sociales Arroba al aire John Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos Aquí tomando un delicioso tinto como todos los youtubers Café negro que me alegro en vaso de cristal, ¿por qué? Café magistral 14 tintos después, 4 de la tarde En esa entrega, les comento, les comparto un poco un breve análisis de la historia, de la marca, de los 40 principales en Colombia De cómo llegó esta marca, un poco de la historia y por qué tomaron la decisión de la que conocemos La que se pronunció recientemente el director, el gerente general de la cadena Caracol, el señor Felipe Cabrales Acerca de por qué esta decisión Tengo miedo, tengo miedo Tampoco voy a ahondar en nombres de programas, ni de DJs, ni de locutores, ni de talentos Nada de eso, simplemente un poco de la historia, un pequeño análisis Y también vamos a viajar en el tiempo y a ver cómo va a sonar Oxígeno Bailos 40 También como W Radio Más en Medellín Y también el sistema Bésame en Bogotá Que va a estar en la frecuencia de nuevo Después de muchísimos años en la 97.4 en FM Entonces conecten del video y vamos a hablar de radio ¡Bienvenidos! Próximamente estaremos lanzando Oxígeno Bailos 40 Una propuesta innovadora con una imagen además diferente Que busca posicionarse como la emisora número uno del género urbano en el país Con presencia ahora en cuatro ciudades A partir del próximo 1 de julio Oxígeno Bailos 40 estará al aire en Bogotá En la frecuencia habitual de oxígeno En Barranquilla la frecuencia será la 92.6 En Cali la 104.0 Y en Medellín Oxígeno Bailos 40 se traslada para la 90.9 Para hablar de los 40, los 40 principales Esto en el caso en Colombia, en Bogotá Hay que hablar de la marca Oxígeno En su primera temporada que se inauguró en 1998 Junto con la emisora Corazón Estéreo Y la frecuencia 7.4 en FM Ahí es donde va a estar Oxígeno Bailos 40 En este caso de Oxígeno fue una emisora de música dance De merengue house, merengue hip hop, dance Música bailable y de hecho era Oxígeno Y el lema era Energía que te mueve De hecho ese lema lo utilizó Radioactiva Pero de Chile, así como lo oyen Música 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 En este sentido ya finalizando la época de los 90's El trans es solo lo que se bailaba en las discotecas Entre tanto la marca los 40 principales llega en el año 2000 Llega en octubre de 2000 Música Música Yo pensaba que era un programa, un conteo llamado los 40 principales Y de hecho así nació esa marca en España a través de la cadena SER de España pero es otra historia La marca 40 principales nació también en el mes de junio del año 66 Música Música Ya hemos escuchado las canciones que componen la lista, la primera lista de los 40 principales Nos falta escuchar al número 1 Y el número 1 es The Mamas and the Papas y Monday, Monday Música Pero para no desviarnos del tema Entre tanto en busca de esta alianza llegó a Colombia y a Chile también El grupo Prisa Radio dueños de la cadena SER de España y su producto Estrella como son los 40 principales pero llegó como una emisora de música pop latino Ahí tocó temas por ejemplo de Ricardo Montaner, de Ricky Martin, de Shakira Entre otros de la música de lo que conocemos No me gusta casi este estilo musical, lo digo Llegó como emisora de música pop latino hasta el año 2003 Y el primero de enero del año 2003 Los 40 se sitúa en la frecuencia, la frecuencia original Los 97.4 en FM donde venía sonando Oxino Para reforzar y para traer eventos y conciertos y transmisiones a nivel internacional ¿Qué onda William? ¿Qué tal? Pues bien, bacano Por aquí en la ciudad, acabamos de llegar Y todo dispuesto porque esta noche me imagino que nos espera una buena rumba aquí En un sitio nuevo que se llama Jingle Music Y pues ojalá vayan alistándose, ya estén allá todos así calándose Que llaman por ahí y alistándose para lo que va a ser esta noche La buena rumba que venimos a programar con ustedes con 40 principales Básicamente venimos a mostrar lo que es ahora 40 principales Este sistema tan importante a nivel mundial Del cual Tunja también ya hace parte enlazándose a todo el sistema en Colombia Este sistema está funcionando en países como Costa Rica, México En España llevan muchísimo tiempo, son líderes en esta cadena a nivel juvenil Y esta noche vamos a mostrar lo que es 40 principales En cuanto a su música, en cuanto a sus fiestas de desorden en vivo Arca 40 principales en Colombia llega a competir directamente con la mega de RCN E incluso una especie de jingle, de promo Como utilizando el vocablo hoy en día de los jóvenes Trolean de los 40 principales a la mega de RCN Está confirmado Mientras todas las emisoras del país publican estudios señalando su liderazgo La competencia declara a 40 principales líder Vamos con los oyentes, alo a la mega Analia, ¿cuál es la mejor emisora de este año? 40 principales Líder en sintonía La mejor emisora, de acuerdo a nuestros oyentes, fue las 40 principales Líder en opinión Muy bien hombre, este muchacho que sale, le está yendo muy bien en la expuesta Sí, sí señor 40 principales La emisora líder entre los jóvenes en Bogotá Y felicitaciones a las 40 principales que fueron las ganadoras De los 40 principales Sigan participando Ahí dejo un artículo para que lo tengan en cuenta y para que lo lea A pesar de no marcar como emisora number one en Bogotá Número uno, pero estuvo dentro de las 10 emisoras más escuchadas en la ciudad Estuvo incluso dentro de los primeros 5 lugares, 7 lugares Otro dato para que lo tengan en cuenta El lunes 15 de junio del año 2005 En la inauguración de la actual sede Pero en esa época era la nueva sede de Caracol Donde hay una fuente y hay un edificio Pero no es el edificio de Caracol Para que lo tengan en cuenta Es un edificio donde tiene una fiduciaria, un banco y varias oficinas Ahí, pero en los últimos pisos funciona Caracol Radio Y ahí vino Juanes a hacer un desconectado y a promocionar en esa época Un álbum titulado Mi Sangre y la canción estrella de este álbum La camisa negra Bueno, yo la tengo esa azul A partir de este momento enlazamos todas las estaciones Caracol Saludamos a nuestros oyentes en las estaciones Caracol Básica W Radio Los 40 principales Besan Tropicana Estéreo Radio Activa La Vallenata Radio Reloj Radio Recuerdos Colorín Color Radio Y toda la red de emisoras afiliadas a Caracol Radio Muy buenos días, Colombia, buenos días a todos Bueno, primero que todo, decirles que es un honor gigante estar aquí Que es un gran, gran honor que nos han hecho Y estamos contentísimos Así que, pues, todos bienvenidos Y que la fiesta comienza ahora En ese mismo año, pero el 21 de noviembre Caracol Radio, que es independiente a Caracol Televisión Y ya les digo por qué Adquirió a modo de arriendo la frecuencia HJCK Cuyos dueños es la familia Castaño Y el político Rafael Pardo Había adquirido la frecuencia 89.9 Y durante 11 años estuvo al aire en esa frecuencia En la 89.9 nfm ¿Y esto con qué fin? No tanto por cobertura Porque sé que a comparación de la competencia Que es la mega, la frecuencia 90.9 Que es una frecuencia impar Pero esto no quiere decir que los 40 principales 89.9 fuera la más potente No, no señores No señores No, no Aún así la frecuencia 89.9 nfm Logró captarse en Chile Veamos Domingo de arrepentimiento e insomnia De los 40 principales ¿Por qué se va a acabar como tal? La marca 40 principales ¿Por qué no sacaba oxígeno? Oíganlo bien señores Y es que esto pasó con un programa De música De rock Que se emitió en un canal en Bogotá Llamado City TV Llamado Muse ¿Qué pasa con Muse? Según algunos televidentes de ese programa A rotar videos de reggaetón En un programa que Supuestamente era de rock and roll Perdía la esencia Y esto fue lo que pasó con los 40 principales Del público fue evolucionando Si querían música down Si querían rock and roll En Bogotá hay otras propuestas De radiodifusión E incluso por internet Y a pesar de los cambios de formato Que tuvo los 40 principales Había un público Un nicho de público Siempre fiel Aún así Hubo una alianza Entre oxígeno Ya desde el año 2011 Quizás en ese punto En el año 2013 Que hubo una descarga urbana Del evento 40 Año 2013 Cuando estaba La frecuencia 89.9 MHz Hay un acercamiento ¿Pero esto qué es? Por ejemplo Artistas que recuerdo Porque fue la única vez Que fui A este evento 40 En el año 2013 Vicentico ¿Se acuerda De los fabulosos Cadenas? Y esto parece Verdad para mí Suena como un crimen Lo que tú me has hecho Estaba en la misma tarima Donde estaba el boqui sucio Luigi Tony One Plus Es decir Había de todo un poco Y aún así Había público Para rato Llegamos al año 2016 Especialmente Al 14 de junio Del año 2016 Y había Una emisora Que estaba Con fuerza Quien hizo parte Del maestro Arminio Mestra Una emisora Que estaba Tomando fuerza Que era La ballenata Y la frecuencia 97.4 Salió del aire Mejor dicho Acabemos con esta Parranda ballenata Acabemos con esa Me tienes mamado Unos corrones Que pasó Porque en los 40 Se devolvió A la frecuencia 97.4 Es que Tuvo que devolver La frecuencia Porque estaba A los 89.9 Pero hubo Una disputa Con los nuevos dueños Que era Nada más Nada menos Que Caracol Televisión Que recordemos Que en el año 2003 Ya cuando Los españoles El grupo Prisa Adquirido La mayoría De las secciones De Caracol Radio Caracol Televisión Se separó Aunque comparten Un uso de marca De 50 años De los cuales Ya llevamos O ya llevan Ya 18 Ya casi 20 años Pero en ese sentido Para no confundirnos Dos dueños El dueño A Que es Caracol Televisión Y el dueño B Caracol Radio El dueño A Pues tenía que Ya tener La nueva frecuencia Porque la había adquirido A la familia Castaño Del HJCK Si no es mal Se llama El consorcio Los dueños Del consorcio Radial Bogotá SAS Quienes son dueños La familia Castaño Del político Rafael Pardo Es como cuando Usted tiene un carro Cierto Y usted le paga Una mensualidad Al dueño De ese carro Pero el dueño De ese carro Lo vende Y usted tiene que Tratar con los nuevos dueños Y así fue lo que pasó Con los nuevos dueños Los nuevos dueños Pues quería ir a su carro Y listo Ya Su automóvil Eso fue lo que pasó Y después de esa disputa Ya el 14 de junio Comienza a entregar Gradualmente la frecuencia Y por qué gradualmente Porque durante un mes Estuvo en simultáneo En un simulcat Los 40 principales 89.9 Y los 97.4 A partir del 15 de julio Comenzó ya A entregar ya La frecuencia Mientras que Ajustado a los transmisores En los cerros de Bogotá A la sede de Caracol Televisión Y entre tanto Comenzó a emitir Un simfil Que vamos a escuchar A continuación Escucha los 40 Ahora en 97.4 FM ¡Cuidado! Alberto Marcherna Quien hace años Fue director también De los 40 principales Volvió a ser director Pero se le olvidó Que él trabajó Con Universal Music Promocionó a artistas Como Wilson y Yandel Disco de Platino Por las ventas En Colombia De la revolución ¡Felicidades a Wilson y Yandel! Bueno mira Yo quiero primero que nada Darle las gracias A la gente de Bogotá Que se ha comportado Muy bien con nosotros Hace dos años Que nosotros Llegamos aquí Hicimos un espectáculo Donde habían Por lo menos 5.100.000 personas Y ahora estamos Haciendo aquí Un estadio Que se llamen Sobre 25.000 personas Es algo impresionante Algo muy interesante Lo que está pasando Y ahora En ese año 2016 Hizo una campaña fuerte En contra del reggaetón Se le olvida eso Ese pequeño detalle Al señor Alberto Marchena Así suena 40 Libre de reggaetón Pero bueno Si me ves saludos Hola doctora ¿Cómo estás? Hola doctor Los 40 principales O los 40 Que cambié de imagen Los 40 50 aniversario Y hasta tomó un lema Que aquí en Colombia No pegó muchísimo Que es Music inspires life O algo así Y por qué Mike Los 40 Es una marca Representativa Del grupo Prisa Dueños de la cadena Cerde España Para no perder Esa marca Porque incluso En ese año 2016 Se estaba hablando De que incluso Radioactivas Iba a salir del aire Para darle paso A los 40 Que estaba A los 97.4 Porque ahí estaba La vallenata Y lo que digo Son especulaciones Porque finalmente No pasó así Radioactiva Sigue al aire Y seguirá al aire De la frecuencia 97.9 Bueno amigos Amigas Les comento Que tuve la posibilidad De viajar Así como lo oyen A través del tiempo A través de un dispositivo De Loret E hice unos momentos No puedo contar Ni dar más detalles Pero viajé en el tiempo Y grabé los segundos Algunos segundos De como sonará Tanto Bésame Y también La nueva oxígeno Bye 240 Escuchemos Espero que les haya gustado Este video Cualquier comentario Y si tienen un programa Una anécdota De esta emisora Pueden dejarla En sus comentarios Y se preguntarán Los conciertos Seguirán los conciertos Pero me imagino Que se llamará El evento oxígeno By los 40 Mi nombre es John Chivata Y los enviamos Para que se suscriban Muy fácil Like Share Y ahora saben Para que me sigan En arroba Al aire John Síguelo en redes sociales Arroba Al aire John ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!